Aquí vine, aquí llegué y aquí me mandaron vir Aquí vine, aquí llegué y aquí me mandaron vir Aquí está o meu corazón, aquí está o meu corazón Si o quieren recibir Aquí vine, aquí llegué y aquí me mandaron vir Aquí vine, aquí llegué y aquí me mandaron vir Aquí está o meu corazón, aquí está o meu corazón Si o quieren recibir Verde son los campos Verde son los campos Millo verde son los campos Millo verde son los campos verdes Millo verde son los campos verdes Millo verde son los campos verdes Perdes son los campos verdes tan longas Aquí está el corazón Aquí está el corazón Si quieren recibir Si quieren recibir